En la Ciudad Señora se cumplió la jornada de capacitación de aeróbicos básicos. Al evento asistieron monitores y entrenadores de varios municipios, pero según el organizador del evento, no hubo asistencia de personal de la ciudad de Buca. La programación que fue coordinada por Eduardo García, el Popular Chiqui, cumplió las expectativas de los asistentes. Se cumplió el objetivo con la capacitación, taller internacional de aeróbicos básicos, con una gran asistencia del personal de instructores de la ciudad de Cali, Palmira, Florida, Jamundí, entre otros. Esta capacitación que tuvo como sede de la Ciudad Señora no contó con la presencia de entrenadores locales. Lastimosamente la ciudad de Buca no cumplió el llamado a esta gran capacitación, especialmente a los profesores, entrenadores en el área de rumba y entre otras modalidades. Pero se cumplió el objetivo que se tenía previsto. La intención de las capacitaciones es sumar al conocimiento adquirido y que éste sea transmitido a la población. La idea es fomentarlos, masificarlos y hacer más capacitaciones. Hacer la invitación de nuevo a los profesores de aquí de Buca, para que tengan más conocimiento, ser más unidos, tener más conciencia de que la actividad física a las poblaciones como tal es fundamental. Es decir, los días saludables y que la parte de indoneidad y capacitación a nivel personal es muy importante. Esta jornada que duró dos días volverá a programarse en los próximos meses, pero ya en un nivel más avanzado. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!